hola qué tal amigos cómo están bienvenido una vez más a su canal un loco en pero el vídeo de hoy se trata de ir a las vegas Las Vegas Las Vegas Pero no es Las Vegas eso de Estados Unidos No, no, no Algo anda mal Acá hay un centro, un mercado Muy conocido que le llaman Las Vegas Como Daniel y yo Vamos a comprar Algunas cositas De una vez quería hacer un video Ya que no he podido Así que empezamos Llegamos a Las Vegas El mercado Las Vegas Vamos, vamos por allá Vamos a ver qué tal Nunca había venido No había venido jamás Así que Vamos a ver como es aquí el movimiento Da un poco de miedo De verdad porque no lo conozco Aquí hay verduras O pasamos a Gator Que no sé qué va a comprar Daniel Así que tenemos que ver ¿Dónde ves? ¿Una mano o dos? Compra, dos manos 1500 El cambur Ahí por la casa está 2000 Los pisos Y todavía está Pero por allá estoy viendo también La gente por allá Por allá Hay que ver Ahora sí Ahora sí Seguimos La Navidad Lleva también acá Hay que ver Más duro Por allá Por allá Aquí adentro también hay seguridad He visto Qué bueno Seguridad privada me imagino Compró algunas cositas Algunas frutas Pasta ¿Qué más compró? Verduras Pasta Y las frutas Hasta el momento Que no conocemos Somos turistas Ahora sí se piensa Porque estoy viendo mercado Vega Chica Vamos a entrar por allá A ver qué tal Ok, empezamos ¿Cuánto cuesta el kilo? Ah, 9498 al vuelo papi Dame el medio entonces Hermano ¿Qué vamos a entrar por allá? Veamos 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 A donde viene el ensalado Pollo, carne Pescado Y salchicha, jamón ¿Cómo pregunto de ahí? Mantequilla Ah, veis, mantequilla Pueda puro Venezolana Teniendo allá Pueda Venezolana Pueda Venezolana Pueda Venezolana Venezolana Una locura Una locura Restaurante Chiquita, restaurante Este es el sector de los restaurantes Por lo sí Yo que tengo hambre La verdad, las cosas como son Yo que tengo Bueno, pasa por aquí Por comida Vamos a salir, vamos allá Y salimos Ay, me metí por donde no era Por donde no era Hola, por acá tengo Vamos a salir Vamos a salir de aquí Bulto de 10.500 El bulto 9.000 El de arroz Y viviendo para allá ¿Ven los precios? Los precios La pechuga como a 3.000 Ahí ve, ahí ve, eso Maduro Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Salimos otra vez Como dimos la vuelta Vale la pena, vale la pena Venir a comprar acá Muchísimo Te ahorras un montón Que un supermercado Que una feria Te ahorras bastante Disculpen si paso rápido Es que El miedo al teléfono Estamos comprando No estoy solo es grabando No estoy comprando Y tengo que estar bien De Daniela Entonces es un poco más Hay que tener más cuidado Pues tres cosas Teléfono Compra Y cuidar a Daniela Pero se ve que se ahorra más Comprando acá Igualmente Se ve interesante Se ve interesante Hay que venir con un poco más de tiempo Con un poco más de De cuidado Y Se puede comprar por Por mayor Un bulto ahí de harina Un bulto de arroz Un bulto de pasta Carne paumés Salado Como le dice a uno El venezolano Este Y compras bastante Puedes comprar muchísimo Muchísimo Y te puedes ahorrar Un buen dinero Te puedes ahorrar Así que seguimos grabando Seguimos conociendo Las Vegas Pro de Chile De Santiago de Chile No cabe duda Que es un estúpido Dos de pollo Nos paramos La típica Esto es un horneado ¿Qué es un horneado? Señores paramos por el desayuno No olvido desayunado Empanada Y gaseosa Así que vemos Pues por todo he gastado Todo lo he comprado Entre carne Verduras Espagueti Queso No queso No jamón Salchicha Mantequilla Fruta Le gasto como unos 40 dólares O menos 35 dólares Y poniéndolo Colocando Que Ya le voy Colocando Que Este Que el dólar Está en mil pesos Ahí así Gaste 35 mil O sea Que viene 35 mil pesos 35 dólares Ok Así que Eso fue todo por hoy Espero que les guste el video Y si les gusta Denle like Compártanlo Suscríbanse ¿Qué les parece Las Vegas de Santiago de Chile? Mercado Central Las Vegas Sí Pronto Vendremos Y lo podemos hacer Un video mucho mejor Hola amigos Después de haber llegado De Las Vegas Tan 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 Nos pasó algo curioso En camino a la estación Y Quiero que lo pienses Así Lógicamente Cuando nosotros salimos De allá Del mercado normal Con nuestras cosas Eh Habían dos señores Que estaban detrás de nosotros O sea Como a Dos metros Dos metros literalmente O Tres Dos y medio Por ahí No siguieron hasta La estación Yo le digo a Daniela Avanza rápido Y me dice ¿Por qué? Porque creo que hay dos personas Siguiendo Porque no lo puedo decir Con seguridad Que me están siguiendo Pero Lógico Mira De La Vega A la estación Hay como unos Dos o tres minutos Normal Yo llegué a la esquina Crucé Bajamos las escaleras No teníamos El pasaje De la vid Recargamos Ellos Se pusieron a sacar Dinero En el cajero Que está A unos metros A unos cinco o seis metros Eran los mismos Todos sujetos Porque me recuerdo Muy bien Porque yo volteé Para atrás Y yo como sentía algo Pero sentía De que estaba pasando Fuimos De ahí Como no quería Como ahí está La combinación Con la línea Verde No creo que línea es Entonces nos fuimos A donde está La línea amarilla Entonces Lo más curioso Fue que Cuando nosotros Caminamos Hacia Los torniquetes Para irnos A la línea amarilla Que es la combinación Ellos también Se dirigían A ese camino Bien Por eso digo Que nos estaban siguiendo Pero ellos Nunca pasaron Nunca Nunca pasaron El torniquete Si no Siguieron derecho Pero yo lo volví a ver Y ellos me miraban Como que Este se dio cuenta De nosotros Daniel dice Que no Que no dijera esto Pero es verdad ¿Por qué lo digo? Porque ellos Fasieron Este es un venezolano Turista Está grabando Está sacando un iPhone Está pendiente De hacer el video De comprar Y no también De su teléfono Pero lo que yo no sabía Es que cada vez Que yo guardaba El teléfono Y estaba cambiando Siempre me tocaba Los dos teléfonos Pues llevo el iPhone Llevo el Huawei Llevaba la cartera Llevo el dinero Y estaba pendiente De todo Claro Por eso como ven Caminaba rápido En el video Y estaba grabando No estaba grabando bien Como normalmente Lo hago que Lento Disfruto del paisaje Y todo Si no por ese temor También como le dije En el video Eran muchas cosas Entonces por eso Quería dar Ese como ese Esa historia Esa breve historia Que puede ser Que le pase a algunos Que van para allá Que hay que tener Hay que tener cuidado Con eso No se de que nacionalidad Nacionalidad es Son que digo No se Son venezolanos Chilenos Peruanos Solo se que son Eran dos tipos Recuerdo muy bien Que uno tiene La polera Azul Como tirando a morado Por ahí Azul como morado Y decía Nay El otro Era naranja Y decía Adida Recuerdo muy bien Y tenían los dos gorras Así que quería ver Si salía en el video Cuando lo estaba editando Pero no salía Así que Ten pendiente Cuando vayan A hacer su compra Saludos Bendiciones Y nos vemos en un próximo video De un loco emprendedor Los miré lo más gracioso El verano cabe